Listo, listo. A todos muy buenos días, como les había dicho inicialmente. Me alegra verlos, verlos visibles a todos y verlos bien. O bueno, los veo bien. Son 30.000 participantes el día de hoy que estoy evidenciando en esta mañana y me alegra ver que se encuentren bien y estén allí presentes y juiciosos con el tema del uniforme, que mucho lo hicieron. Y me alegra que podamos estar presentes para la clase. Listo. Yo le invito a que usted ahí, juiciosos, le está. Vamos a orar. Vamos a colocar todo en las manos de Dios. Si usted no la dice no, profe, pues por respeto le agradezco a usted allí atento y comenzamos. Listo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Dios sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, Dios, como en el cielo sea en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, por favor, como también enséñanos a perdonar que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de toda maldad, Dios. Amén. Te damos gracias, Padre, por esta mañana. En tus manos nos encomendamos. Jogamos que nos ilumines, nos dé sabiduría para aprender más en estos tiempos. Más que una carga sea el aprender. Y que todo lo que hagamos sea para honrarte, para poder hacer como tú quieras. Jogamos bendiga a nuestras familias, nuestros hogares. Seas allí, humano poderoso, que nunca falte la provisión, que nunca falte allí el trabajo y la bendición económica a nuestras familias y a nuestros padres. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias, chicos. Listo. Antes de comenzar la clase, dos cosas. La primera, tenemos dos clases, esta diversidad cultural y nos volvemos a encontrar en cultura religiosa. Así que espero que sean los mismos estudiantes. Me refiero en cuanto a la cantidad de estudiantes. Creo que una persona se salió o seguro el internet le falló. Y dos, el día de hoy es participación. Comento quienes ya participaron. No necesariamente están obligados a participar, pero lo pueden hacer. Porque ya tienen notas. En el caso de Larios, de Montaño, de Bañol, de Lozano, de Santiago Rodríguez, de Limas, de Alisson Rodríguez, Dueñas, de Lunarenas, de Brenda Prieto, de Méndez, de Pérez, de Giraldo, de Bernate, del Tunjo. Ya participaron. Tienen notas. Los que tienen notas, digamos, de cuatro, de Montaño, Limas, Alisson Rodríguez, Pérez. Giraldo, que tienen notas de treinta y cinco, Brenda de cuarenta y cinco, Luna Arenas de cuarenta y cinco, Años de cuarenta y cinco. Si ustedes quieren participar, no hay problema. Los demás tienen notas de cinco. Pero vamos a dar a prioridad a los que no han participado, ¿listo? Para estar como allí presentes. ¿Alguien? Profe, yo también participé. ¿Mora? Sí, sí, aquí estás también. Sí, disculpa, qué pena contigo ya. Disculpa. Una broma. Sí, aquí tienes nota de cinco. Profe, y Lozano, ¿cuánto tienes? Lozano, tienes nota de cinco. Por eso, entonces, en este caso, no hay afán de que participes, pero si quieres hacerlo, vuelvo y repito. Pero es para darle como lugar a los que no han participado. Profe, Tunjo, ¿qué nota tienes? Tienes nota de cuatro o cinco. Profe, yo dueñas. Dueñas, dueñas, dueñas. ¿Tienes nota de cinco? A los que no nombré, se me refiero para que, rápidamente, Lario, cinco, Montaño, cuatro, Bañuel, cuatro, cinco, Lozano, cinco, Santiago Rodríguez, cinco, Limas, cuatro, Alisson, cuatro, Dueñas, cinco, Arenas, cuatro, cinco, Brenda Prieto, cuatro, cinco, Méndez, cuatro, Pérez, cuatro, Giraldo, tres, cinco, Bernate, cuatro, Tunco, cuatro, cinco, Mateo, cinco, Mateo, cinco, en el caso, Paula, ¿quién es Paula? No tengo apellido de ella. Profe, ¿cuál Méndez? Per Méndez, el chico. Me regalas tu nombre, me regalas tu nombre, hijo, discúlpame. Méndez. Méndez. ¿Alejandro? No, yo, José Alejandro Méndez, canté. Sí, él fue el que participó la vez pasada. Listo. Entonces, la idea es darle prioridad a los que faltan, o bueno, dar como mayor prioridad, ¿listo? Listo, chicos. Comencé. Profe, yo tengo una pregunta. Si nosotros los que tenemos la nota de cinco participamos, esos puntos se nos acumulan. ¿Les sirven para otra? No, más que acumular. ¿Para otra nota? Para otra nota, sí, exacto. Pero entonces vuelvo y repito, voy a dar prioridad a los que no han participado, ¿vale? No diciendo que no los vaya a dejar, pero si participan, igual los voy a dejar participar, ¿vale? Listo. En la clase pasada estábamos hablando del tema de las vías públicas y ustedes estuvieron hablando de ese tema y de la tarea que les había dejado hablado ya más de los derechos y deberes de los peatones y los conductores. Entonces, me gustaría socializar ese tema con ustedes y mirar qué fue lo que hicieron en este caso y qué es lo que tenemos que hablar frente a ese tema. Santiago Rodríguez, comencemos contigo. Ah, no, tú ya tienes nota. Alejandro Valentina, Nicole Bernate ya tienes, ¿cierto? ¿No? No, Bernate no. Bernate, me gustaría escucharte. Sí, señora. Ah, ya tienes nota. ¿Quieres subir la nota, hija? Sí, profesor. Dale. Señora. Señora. Entonces, pues lo que yo hice fue los derechos de las vías. Dice, son los lugares donde ponemos en práctica los valores ciudadanos como el respeto, la tolerancia, la cordialidad y la solidaridad. Nosotros podemos ayudar a personas que, por ejemplo, no tienen visión a los abuelitos, a los de tercera edad, colaborándolos con los derechos de las vías públicas. Porque hay algunas calles que no tienen como esa, no están diseñadas, podemos decirlo así, para las personas de la tercera edad. O las personas que no tienen la visión de, no tienen nada con qué guiarse a el lugar que ellos quieren tomar. ¿Seguro no hay algo que los guíe? Las vías públicas en Bogotá no les generan a ellos algo para poder transitar o sea de ayuda para ellos. ¿Alguien conoce o tiene idea de eso? Pues, por lo que no, sí, pues, por ejemplo, dice que el respeto y la tolerancia, o sea, colaborar con las personas. Ok, gracias. Listo, ¿hay algo puntual que habló la compañera Bernada? ¿Te regalas su nombre, hija? Nicole Alejandra. Nicole, hay algo allí muy importante y es que en el caso de una persona incapacitada, un problema de una persona ciega, sí tiene la oportunidad y es que en la vía pública, yo no sé si ustedes han visto que en los andenes hay unas baldosas que tienen puntos. ¿Sí se han fijado? Sí, pero se llama podo táctil. Exacto, muy bien. Ese tipo de baldosa es precisamente para la persona que en este caso es ciega. Al momento que él va por esa vía, pues, se está dando cuenta que la misma vía le da el lugar para saber por dónde transitar. Ahí es cuando nosotros, en este caso, no debemos estar por ese tipo de baldosa para que pueda transitar la persona que es ciega. ¿Listo? Gracias. Oigamos, oigamos como los cositos que están en el Transmilenio. ¿Cuáles cositos? ¿Cuáles cositos que hay limos? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo los punticos? ¿Cómo se llama eso? ¿Los baches en las vías? No, no, que están en los paraderos. No, provee, los que son para los ciegos. No, 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 no me ubico. ¿El braille? ¿El braille? Los reinos de los Transmilenios que tienen la escritura para ellos, a ver, para dónde va la ruta del Transmilenio y en qué estación que hay parado, puede decir. Espera, Julio, Larus. ¿El braille? Que en algunas paradas de los Transmilenios hay unas, hay unas que, ah, hay unas escrituras para las personas ciegas que la provee, pues hay que los textos de ellos no son iguales a los que nosotros podemos ver. Sí, claro. Entonces, cuentas para hacer estos milenios tienen eso. Exacto, y de hecho, es sistema braille, de hecho, sí, señores. Y de hecho, muchos de los productos que venden ahora tienen ese sistema. Digamos, el tema de Natura en los productos usa también ese mismo lenguaje de braille, pues precisamente para las personas discapacitadas, en este caso, que no ven. Valeria Fontecha dice, mala nota en la materia, no sé qué, eso no también escribí por mi correo. Hija, en el caso de los correos, chicos, igual estoy pendiente de lo que me están escribiendo, estoy calificándolos poco a poco, pues entonces, agradezco su paciencia. En este caso, la próxima clase, si hay alguna pregunta, con gusto yo les contesto, ¿vale? Listo, gracias, Larios, en este caso, y los compañeros. Michael López, cuéntanos, me gustaría escucharte. Sí, profe. Sí, tú, tú eres López, ¿cierto? Sí, tú. Sí, tú. Ay, no, profe, sin palabras. ¿Por qué, señor? No estudié, profe. O sea, ¿tú hiciste la tarea? Sí, pero se me olvidó. Y, bueno, estamos hablando, bueno, es un tema no tan desconocido, digamos, en este caso, estamos hablando del tema de los derechos y deberes de las vías públicas, no creo que sea un tema tan desconocido. Pero, pues, o sea, en frente a tu comprensión como persona, ¿qué deber crees que tiene el peatón o qué derecho puede tener el peatón en la vía pública? Pues, pues, poder usar la vía pública y, no sé, profe, no, no sé, profe, vaya pasando y ahorita le digo, voy pensando. Ok, no sé si es risa nerviosa o risa diferente. Ok, espero que sea así. Listo, gracias. Listo, continuamos con Andrés, que no está por ahí, solo veo el techo. Andrés Dueñas, cuéntame. Ah, ya tienes la nota, ¿damos paso a otra persona? Sí, señora. Listo, Giselle Camila Ortiz. Giselle. Las que me habla Giselle, hay preguntas. Vuelvo y repa, vuelve a cerrar, listo. Ordica, seguimos contigo después de Giselle Camila, ¿listo, Becerra? Giselle. Pues, pues, las públicas, aparte, pues, que nos sirven para movilizarnos, es un lugar para poner en práctica los valores que nos enseñan desde casa. Algunos de los derechos pueden ser, digamos, de los peatones, pueden ser movilizarnos sin que nuestra integridad física corra peligro. Que nuestra condición ciudadana sea protegida, digamos, de atropellos o ese tipo de cosas. Nuestros deberes también podrían ser, bueno, no en este caso de nosotros, digamos, de los conductores del servicio público. Algunos deberían ser, digamos, recoger y dejar a los pasajeros en los lugares que uno desee. Sí, señora. Ir con las puertas cerradas, respetar las señales de tránsito. Sí. Transportar la cantidad de pasajeros que se permiten. Un cartel específico, creo que es el derecho. Sí. Sí. No sobrepasar el peso permitido. Tampoco pueden llevar animales u objetos que incomoden a los pasajeros o al conductor. Y respetar a ustedes de los peatones, los ciclistas, los motociclistas y demás rolitas que se presentan en la vida. Muy bien, Giselle. Gracias. ¿Tú eres Giselle Camila Herrera o Giselle Camila Ortiz? Herrera. Gracias. Yo lo tenía en la cabeza allí. Listo. Muchísimas gracias. Vamos, por favor, con Becerra y continuamos con Fontecha. Becerra. Bueno, pues los derechos de las personas al cruzar la calle, pues puede ser cruzar por la acera, cruzar la calle sin tener ningún riesgo, no generar obstaculaciones. Obstaculaciones. Estos son artistas. Continúan. Bueno, eso. Bueno, pues los deberes de ellos deben ser no jugar en las calles, pues tener cuidado al cruzar. Los derechos de los conductores, pues dejar a las personas en la parada que los requieran, pues respetar las señalizaciones. Muy bien. Listo. Gracias. Listo. Fontecha, te escucho, hija. Gracias, Paula. Yo puse que quienes somos los piatones y los piatones son cualquier persona que se transita en la vía pública sin conductor. O sea, sin que un conductor lo lleve. Y los derechos que tienen son... Que tenemos derecho a tener la seguridad cuando están en los espacios semaforizados. Sí. Tenemos preferencias sobre los vehículos que no pueden... O sea, los vehículos sí que podemos cruzar en una calle por una zona señalizada en caso de que no se encuentre o que no esté adaptada. El conductor del automóvil también está obligado a hacernos el paso. Sí. Y tenemos que ir en un ambiente tranquilo y sin ruidos. Y tenemos que ir por el lado derecho. Muy bien. Ese tema del lado derecho en Colombia, ¿por qué un ejemplo en Estados Unidos es izquierda y de aquí derecho? ¿Alguien sabe? Porque allá la mayoría son surdos. Perdóname, Michael. Porque allá la mayoría son surdos. No. ¿Por el timón de los carros? Suena chistoso, pero no creo que todos los estadounidenses sean surdos. No. ¿Valerie? La mayoría. ¿Por el timón de los carros? Sí, señora. Muy bien. Esa es la forma del modelo del carro. En este caso, en Estados Unidos, los carros tienen el timón. En este caso, hacia el tema de... Sentémonos. Aquí en Colombia, el timón está hacia la... Izquierda o derecha? Derecha. Hacia la izquierda. ¿Sí ven? Entonces... Hacia la izquierda. En Estados Unidos es al revés. Entonces, ese 3 a 4. ¿En Inglaterra? En Estados Unidos también, hijo. En ese caso. ¿Listo? ¿Vos te echa algo más que decir, hija? No, señora. Listo. Muchísimas gracias. Listo. Continuamos, en este caso, con Laura Nieves. Gracias. Laura. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntame. Un derecho puede ser el paso de las interacciones de los semáforos, como son las luces rojas, amarillas y verdes. Sí. En caso de un atropello, está el derecho a la atención médica o si tiene un seguro privado. Ok. Un deber puede ser cruzar la calle respetando las normas de tránsito. También están los puentes peatonales para disminuir como el camino. Muy bien, gracias, hija. Muy bien, gracias. Katherine Méndez, ahora sigamos contigo, muñeca. Katherine. Estás muteada. Ah, ok, ya. Ya, ya. Bueno, los peatonales, ellos transitarán sobre las ceras de las vías públicas y por las zonas destinadas. Para ese objeto, sobre su lado derecho, evitando interrumpir la corriente de tránsito en cualquier forma. Muy bien. Mi derecho para los peatones es cruzar la vía pública por las esquinas de las calles y no por las zonas interrumpidas y caminar por las aceras y nunca por las calzadas. Ok, bien, gracias. Muy bien. Listo, continuamos con Sara. Me regalas tu apellido, apareces como Sara, dos punticos y en tres. Y Sosa. Sara y Sosa, cuéntame. Es que la verdad no me acuerdo. No te acuerdas del tema, de la tarea, de... No. En este caso, estamos hablando del tema de las vías públicas. ¿Te acuerdas un derecho, un deber que tengas? Tú como, hablemos del peatón, en este caso tú que vas en la calle, ¿cuál podría ser uno de tus deberes como peatón en la calle? Pues, respetar la vía pública. Bueno, ¿cómo la respetarías? Pues, si un auto está en movimiento, uno no tiene que, como, pasar la vía pública. Cruzarse, en este caso, ¿cierto? Sí. Ok, gracias. ¿Cómo usar la cebra? Exacto, bien, Limas. De hecho, seguías tú, Limas. ¿Vas a participar? ¿Terminar de participar? Vamos, paso. Bueno, sí, sí. Dale. Pues, un deber de los peatones en las calles públicas es usar la cebra. Para ser, para estar más seguros. Ok. ¿Qué iba a decir? No, no, no. Me llamó la atención el tema, disculpa, me llamó la atención del tema de la cebra en la vía pública y es porque aún los carros no pueden estar sobre las cebras. Ese espacio que se le da al peatón es precisamente para que pueda cruzar y en el caso de cuando hay bastante peatón por tema de trabajo, ¿sabían que en el caso de un carro al estar encima de la cebra le genera una multa? Para los que no sabían, eso genera una multa fuerte pues porque sencillamente debe respetar los espacios. Hablamos de respetar los espacios, climas. O también cuando, cuando en las vías hay como punticos, entonces cuando ellos, cuando los carros pasan los puntos tienen que bajar la velocidad. Eso es el tema de los baches. Digamos, no sé si se han dado cuenta que así como el carro que ve el tema de los baches en los colegios alrededor, bueno, no cerca de Luis Enrique, pero algunos colegios tienen el tema de baches para reducir la velocidad, se refiere. Esos baches son para reducción de la velocidad. Buen punto, Limas. Muy bien. ¿Algo más que quieres decir? No, 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 señora. Ok, listo. Gracias. No perdiste. Ya. Listo. Gracias, Limas. Listo. Daniela, ¿vas a participar o vas a ceder el espacio? ¿Ya tienes nota? ¿Cómo dirás? Sí, profe. Yo voy a ceder la palabra. Listo, vale. Bejarano, ¿ya tienes nota o vas a participar? Bejarano. Pareces como Giselle Bejarano. Estás muteada, hija. Desmuteate. Es que no te escucho. Mmm. Profe, yo voy a participar. Sí, señora. Cuéntame. Sí. Los deberes del peatón son cruzar la calzada, las normas de tránsito, usar los cruces peatonales, puentes peatonales y cruces subterráneos al atravesar una calle, respetar las señales que rigen en el orden vial y acatar las indicaciones de la policía de tránsito de turno. ¿Qué subterráneo podemos encontrar acá que se debe hacer ese cruce por el tema de diagonal? ¿Acá en Bogotá? Sí. Por ejemplo, acá hay en eso de, en el Transmilenio, hay unas, hay eso, ¿cómo se le llama ahora? Espere, profe. Tranquila. Valery Fontecha te está diciendo que sí, Rica Orte. La estación de Rica Orte. Valery Fontecha te está diciendo que sí, la estación de Rica Orte. Sí, creo que es por esa que uno tiene que pasar como el vagón, pero por debajo. O sea, subterráneo. Ajá, sí. Ese sería uno de los ejemplos del tema subterráneo. Muy bien, continúan. Otros deberes que tiene el ciudadano es cruzar por las esquinas, pasos peatonales y boca a calles, transitar por las aceras conservando el lado derecho, esperar el cambio de fase de semáforo peatonal. Ok. Y algunos derechos del peatón ya, por sí, son derecho al paso e intersecciones de semáforizadas. El conductor del automóvil está obligado a acelerar el paso al tren seute si está, si este se encuentra en movimiento. El derecho de los peatones en el artículo 183 son contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro, disponer de las vías públicas libres de obstáculos y invadidas. Y ya, profesor. Muy bien, gracias. Listo, continuamos con Brenda. Brenda, ya tienes nota, pero tú me dirás si quieres participar. Gracias. Ok, gracias. Listo, Nicolás, tú también ya tienes nota, ¿vas a participar o damos el espacio a otra persona? Otra persona, profe. Listo, gracias. Mateo, Mora, ya participaste, pero no sé si quieres volver a participar o dar el espacio a otra persona. Sí, pero veré el espacio a otra persona. Ok. Ok, Paula, Laura, perdón, ¿es el baño? ¿Es el baño? Sí. Ya tienes nota, no sé si quieres participar o damos espacio a otra persona. Sí, participar. Cuéntame. Sí, pues, los peatones transitan sobre las aceras de las vías públicas y la zona es destinada por ese acepto. Por su lado derecho, evitando interrumpir y obstruir la corriente de tránsito en cualquier forma. También se prohíban los peatones en TROPC en cualquier forma de la marcha de columnas militares, escolares, cívicas y servicios especiales o manifestaciones permitidas o cruzar las filas de esto. Muy bien, gracias. Ok, Paula, apareces como Paula, tu apellido, ¿cuál es? Empecé a aparecer, pero yo ya participé. Ok, perfecto, listo, no hay leído, gracias. Luna, ¿me recuerdas tu apellido, Luna? Arenas. Cuéntame. No, profe, yo le doy el turno a otra persona. ¿Ya habías participado o sí? Sí, sí, señora. Ah, sí, perfecto, sí. Ok, listo, no hay problema. Camila Fuentes, te escucho, hija. ¿Ustedes no han alterado su PIB en las señales de tránsito y un derecho es que el conductor de un automóvil está obligado a hacer el paso a un trance de un T. Ok. Y ya. Bueno, gracias, listo. En el caso de Larios, ¿vas a participar o ya tienes nota? ¿O se damos el paso? Se damos el paso, probé. Se damos el turno. Como estamos hablando de vida, se damos el turno. Frangel, me gustaría escucharte. Y probé, hay que concientizar, Rosa, hay que se damos el paso. Gracias, Frangel. Frangel. Frangel a la una. Señora. Cuéntame. Los deberes de los peatones es cruzar por las esquinas y pasos peatonales, utilizando las hebras, tránsito por las aceras, utilizando los peatonales, esperar los cambios de semáforo y transitar por el lado derecho de las aceras. Muy bien, gracias. Juliana, ¿me regalas tu apellido? Pardo. Cuéntame. Hola. Pues los derechos de los peatones es mirar a los lados, respetar los semáforos cuando den el paso a los carros y también den el paso a los peatones. Peatones. Digamos, cuando van en cicla, cómo usar reflectores para que se den cuenta y ya. Ok, vale. Gracias. Listo. Alison, ¿me regalas tu apellido? Rodríguez. Alison Rodríguez. ¿Ya has participado o no? Sí, señora. Ay, no te veo. Ay, no te veo. ¿Ya te veo la nota, hija? Sí, señora. Ah, sí, listo. ¿Vas a participar o le das paso a otra persona? Otra persona. Listo, gracias. Geraldine. Geraldine. Sí, señora. ¿Apellido, hija? Álvarez. ¿Vas a participar, cierto? Sí, señora. Bueno. En los derechos de los peatones está desplazarse por buenos andenes, libres de toda obstrucción de ventas callejeras, estacionamientos de carros, motos, suclas y libres de toda contaminación visual y auditiva. Ok, muy bien, gracias. Listo. Jefferson de la Rosa. Señora. Cuéntame. Los derechos de los peatones, movilizarse si que su integridad física corra peligro, utilizar los espacios que conforman las vías públicas, como andenes, zonas peatonales, paraderos, carriles, vías, glorietas, semáforos y señales de tránsito. Ok, muy bien, gracias. Continuamos. Santiago Sabogal, Sebastián Sabogal, discúlpame. Sabogal. Sabogal. Sabogal no está. Sebastián. Señor. Señor. Te escucho, Isma. Sebastián. No, no quiere hablar o no tiene comunicación, pero si te estoy escuchando, ¿vas a participar? Sebastián. Listo. Creo que no hay nadie más. ¿Alguien faltó por participar, chicos? Michael, que dice que al final, sí señor, cuéntame. Listo, profe. Esto, un deber es respetar las señales que rigen el orden vial y acatar las indicaciones del policía de tránsito de turno. Respetar el derecho de prioridad de los vehículos de emergencia, no alterar o suprimir las señales de tránsito. Y derecho, es derecho al paso en intercepciones semaforizadas y el conductor de un automóvil está obligado a hacerle el paso al transeúnte si éste se encuentra en movimiento. Ok, muy bien. ¿Algo más? No, no, sí, profe. Listo, gracias. Ok, listo. ¿Alguien faltó por participar que no llames? Pues, no digan, no me llamaste, profe, no me tuviste en cuenta. ¿O alguien de los que ya participó quiere hacerlo? Que me dijeron si se dio la palabra. Igual nos quedan tres minutos. En este caso, ¿ninguno? ¿Todos ya participaron? Sí. Listo, chicos. Bueno, estoy preguntando de ninguno. En este caso, Sebastián Zabogal fue el único que no me respondió. ¿Puedo decir otra cosa? Claro, sí señor. Espérame, me dijo algo de Sebastián y ya. Sebastián, es que no contesta. Sebastián. No. Dale, Limas. Pues, profe, cuando los carros están así por la noche, tienen que prender las luces. Y cuando van a cruzar una esquina, tienen que poner las direccionales para que uno sepa dónde va. Muy bien, buen punto, Limas. Esto para avisar al otro carro que va a dar vuelta. Y en el caso de las luces, para que se den cuenta que pasa igual con las ciclas, pasa igual con las motos. Tema de reflectores para en la noche, poder dar previo a eso que está allí en este caso. Kevin, Giraldo, ¿vas a participar? Hijo, tienes, pues, la nota está ahorita, pero no sé si quieres decir algo. No, señora. Ok, Luna, cuéntame. Gracias, Kevin. Profe, pues, cuando, digamos, las personas que pasan entre calles, digamos, es que no sé cómo explicarle. Digamos, va a salir una persona de una cuadra. Sí. Y para salir de esa cuadra, pues, obviamente hay una calle. Sí. Si, digamos, pasa un carro, una moto, y, pues, el que va a salir a esa calle no sabe que viene el otro carro, pues, dicen que hay que pitar, digamos, en cada cuadra. Bueno, más que pitar, si te has dado cuenta que hay señalizaciones de pare, que no son necesariamente semáforos, sino son señalizaciones que aparece en una P, o, en este caso, del pare, en este caso, eso da como recordarle al conductor de pilas porque puede pasar otro carro por esa misma vía, en este caso, o el mismo peatón, se da cuenta que hay otro, que hay vía de carros. Entonces, las señalizaciones, que no son semáforos, pero son, en este caso, las señales que podemos ver, advierten de que hay cruce de carros, o hay cruce, o hay un ejemplo, o si has visto la señalización donde dice, tema de señalización donde niños pasando, si se han dado cuenta. Ah, sí, sí, señora. Eso advierte al conductor de que hay estudiantes que están saliendo del colegio, un ejemplo, y que debe reducir su velocidad. Sí, señora, muy bien. Listo, chicos, ya se va a cerrar la sección. La próxima clase nos vemos para tema de autoevaluación y participación de alguna de lo que queda del tema. Me gustaría, me falta escuchar a esa abogada, no sé qué pasó. No, creo que no es tema de conexión, sino que no, no está, creo que no está. Listo, chicos, gracias por su tiempo. Listo, chicos. Gracias.